Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y estoy con la doctora Marta García, que es especialista en dermatología. Pero doctora, no hemos hablado sobre, y esto es algo que a mí me surge mucho la duda. ¿Un cosmético, una crema, un make-up, una brocha de maquillaje sucia puede desencadenar también una crisis de acné si no están los demás factores? O sea, si tú te la llevas súper chillax y duermes bien y tienes una buena dieta y tal, pero de repente Merenganita te recomendó una súper base y entonces tú te empiezas a poner esa base, ¿te puede? O sea, a veces sí hay que decir, o sea, si a veces hay que echarle la culpa también de ciertos productos. Sí, sí, definitivamente. La otra parte que también les platico siempre, lo que siempre interrogo, son cosméticos nuevos o cosméticos, por ejemplo, que utilicen muy constantemente o encima de otros, por ejemplo, pacientes míos que tenemos de ciertos lugares donde hacen shows tipo circo, circo soleil. Ah, ok, ok. Es mucho producto. Sí, son pacientes que constantemente están teniendo problemas de acné debido a que su, o sea, su trabajo, su chamba, su chamba tiene que estar, es un maquillaje impecable y a veces muy, muy denso. Muy cargado, claro. Muy cargado. Ahora, hay cremas que también a lo mejor te puede dejar el doctor para cierto tipo de enfermedades de la piel que luego a veces la gente también hace como, ay, pues si esta cosa me quitó la roncha rosa que tenía en la pierna, me lo voy a poner. Si me sale un granito aquí, me lo voy a poner y esa crema puede desencadenar, aunque haya empezado como un solo grano, puedes desencadenar todo un proceso de miles de granos en la cara. Yo siempre que he ido con un dermatólogo por primera vez, llevo como todo. Como tu producto, eso, eso nos encanta. Sé que está raro, pero no, porque sí me ha pasado que de repente digo, no sé, te preguntan, ¿qué cremas estás usando? Entonces digo yo, ay, en la mañana esto, a veces uno es que se me puede olvidar mencionar algo y tal vez, ¿no? Y la otra es que no todos los dermatólogos conocen todas las marcas comerciales, porque una cosa es como todo lo que se vende en las farmacias dermatológicas, que tienen ingredientes que ellos conocen, y otra cosa es de que, la que pesan, o estas famosas cremas que dan mucho, que rolan mucho, que no sabemos de dónde vienen y que no vienen los ingredientes y que al principio te lo pones y te sacan los granos, o ajá, y después ya se te ve la piel súper bien y yo, ¿pero qué hay adentro? Y es como un misterio. Entonces esas, para mí. Sí, yo la verdad, mira, si es algo que estás, o sea, si uno está como, o sea, quiere ponerse serio, dices, ok, todo lo que nos pongamos en nuestra piel, de alguna manera va a tener una ligera absorción. Ok. De verdad quieres estarte poniendo cosas que no conoces, no sabes de dónde vienen, ni quién las hizo, ni de qué manera, ni de qué le echaron, ni por qué. Creo que es algo que, que cada persona debe tener control de lo que hace, porque cada persona está a cargo de su cuerpo, pero sí decir, llegar a un punto en donde tienes que decir, ¿sabes qué? No, no vale la pena. No vale la pena, o sea, a pesar de que a lo mejor le cayó muy bien a mi amiga, a mi vecindad, creo que es muy, es mucho más responsable como adulto primero preguntarle a un especialista, y claro, si no te encantó lo que dijo esa persona, pues a lo mejor buscar una segunda opinión, o entre ambas, entre tu médico y tú, poder llegar como a un punto medio, ¿no? De que yo no, esos son los productos que a mí me gustan, esos son los que a ti te gustan, porque tú te agarras y podemos llegar a un acuerdo, es siempre un punto en el diálogo. Vamos negociando, vamos negociando. Sí, 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 definitivo. Ya que nos metimos como en el tema, o sea, transicionamos un poquito a tratamientos, curas y así, quería yo preguntar sobre eso, ¿no? Porque hay personas que son como muy apegadas a hacer todo de manera natural, ¿no? O sea, siempre ti, incluso me preguntan dos personas, no solamente una, dos personas sobre el mito de que si tu primera saliva de la mañana te quita los granos, o sea, como tic, ¿no? Ponértela, entonces, ¿contesta eso? Sí, creo que no, ¿eh? Ok. Mis maestros decían que la digestión inicia en la boca, en la boca tenemos una enzima que se llama amilasa salival y que puede llegar a ser muy irritante, o sea, si tiene que empezar la digestión, la tienes allá adentro y luego te la pones en la piel que no tiene por qué digerirse, creo que como que no. Sí, sí, siento que no, y obviamente, si gran parte del problema es que hay bacterias y uno está llevando bacterias que normalmente no se encuentran en la piel, que están normalmente en la cavidad oral y que te las llevas en la piel, puede haber un problema como adicional a tu grano causado por la bacteria normalita de la acné, ¿no? Entonces, no, pero en este surgimiento de productos naturales, vamos a hacer como un rápido sí, ¿no? Y entonces así como adiocación, ¿no? Porque estos son los más comunes. Entonces, ¿aceite de tea tree? Tea tree, definitivamente sí. ¿Directo o diluido o cómo? Como uno, normalmente prefiero que esté diluido para que no haya, como que no sea tan concentrado y no vaya a irritar la piel, porque sí puede haber irritaciones, de todo lo que nos ponemos hay una piel que va a ser, ya sabes, irritada. Reacción, ok. Ajá. ¿Pero con qué lo diluimos? Normalmente se puede diluir con otros aceites esenciales que yo no aumento mucho ahí porque no es mi super área, pero ya hay preparaciones de tea tree que son dermatológicas, especiales para usarse en la piel, porque tienen que acordarse que nuestra piel está hecha de ciertas proteínas que a veces no permiten el paso de ciertos productos dependiendo de cómo están producidos. O sea, si no tiene la suficiente grasa para penetrar, nomás se va a quedar afuera y no le va a hacer nada como quiera. Y tú te estás poniendo ahí el champusito que gastaste no sé qué y pues nomás es el efecto placebo, ¿no? Ajá. Siguiente aceite de coco. Aceite de coco, si es un acné que está inflamado, o sea, rojo con punto blanco de pus, no, big no. ¿Por qué? Porque como también tiene azúcares y a la batera desgusta el azúcar, entonces... Ajá, ¿es por eso que el aceite de coco te hace eso? Yo pensé que el aceite de coco era el mala onda. También si son acné que no están inflamados y que el poro, no sé si los han visto, esos tipos de acné que nada más tienen como espinillitas como enterradas, que pueden ser blancos o negros, eso tampoco les va a ayudar el aceite porque el aceite... O sea, mejor aceite de coco no, mejor no. Yo digo no. ¿No? Luego está el aceite de hemp. Ok, aceite de hemp pudiera... ¿Qué pensamos? Dependiendo de cuál sea la... es que ahorita sí es más como la dilución. Ok. Cómo está concentrado, si tiene o no componente, por ejemplo, de THC que en teoría no debe tener porque para poder que funcione debe tener nada más como los aceites de cannabinol y estas cosas. Entonces, pues yo los invito a que a lo mejor si quieren hacer un intento, o sea, si ya están en ese camino, hacer un intento con una sola lesión. Ok. Como... Y que a lo mejor esté un poquito oculto para que, digamos, a lo mejor unos por acá, que no vayan a hacer la punta de la nariz, que luego les deje una cicatriz o una quemadura, porque hemos tenido pacientes que vienen por complicaciones de lo que tienen, de lo que se aplicaron. O sea, que era mucho más fácil resolver el problema cuando estaba iniciando. Pero no lo hicieron así. Pero como no lo hicieron así, ya se aplicaron mil cosas, entonces ya viene... Ya viene esto más esto más esto. La piel lastimada, la piel quemada y que a veces no les puede dar tan buen resultado que se hubieran venido desde un principio. Entonces... ¿Qué otras cosas es como que los errores frecuentes? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de chavita, más adolescente, iba luego a que me hicieran faciales. Sí. Me hacían unas extracciones tan irresponsables que entonces terminaba, salía de ahí con la cara hinchada, este, muy lastimada, después como con costritas y todo. Entonces, efectivamente ya no tenía el grano, pero tenía de que marcas, ¿no? Y veo... Yo pensé que eso ya era de la prehistoria y que ya no se usaba. Pues mira, si está, el problema es que los faciales no van a curar al acné. Porque ya platicamos que el origen no viene de ahí. El origen está de todo lo que hemos platicado. Es genético, es hormonal, es dietético, el estrés, el tabaquismo, ciertos productos de maquillaje o cosméticos. Entonces, si tú estás creyendo que yendo tus faciales te van a curar el problema, definitivamente no. Si tú estás yendo como complemento a tu tratamiento porque tienes un tipo de acné que sí se puede hacer extracciones, porque hay unos acné que sí se pueden extraer. ¿Como los negros? Exacto. Los comedones, esos son las lesiones, así les llamamos nosotros. Es pura piel que está, que es una piel que ya debe de haberse descamado, pero que dejó como su celulita ahí oxidadita. Es como un pilar de células, digamos, del estatocorneo muertas que están ahí atoradas. Entonces, eso sí, si lo hace la persona de manera correcta, es menos probable que deje una marca y ese es como, nosotros le llamamos como el acné bebé. Posteriormente, a lo mejor de ahí pudiera hacerse un acné inflamatorio, sí. Pero ustedes con su uña y sus manos sucias no es la manera correcta. No, no, no. Y a veces uno se, como, estás como, hasta que no lo saque. A mí nunca me ha pasado mal, nunca, nunca, nunca. Pero espera, si sí, o sea, tienes granitos. Ajá. ¿A cuáles sí te los, o sea, no voy a decir pellizcar, porque pellizcar ya implica que lo estás haciendo mal? Ajá, exactamente. ¿Cuáles sí puedes extraer y cuáles ni se te ocurra por error? Si te duele, no. Si está rojo, inflamado, no. Si tiene un punto blanco de pus, no. Pero, entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas vivir ahí? Este, es, para eso tratamos, usamos tratamientos como de, con medicamentos, con spot treatments, que van a ser así, directo al granito, para lograr desinflamar. Ok. El problema es que cuando ves, está toda esa inflamación y uno no quiere apachorrar, no siempre sale en la dirección correcta. Ok. A veces, esa explosión de todo lo que está ahí acumulado de piel muerta, hace una explosión hacia adentro de la piel y genera todavía más inflamación y cuando la inflamación es muy profunda, es más probable que deje una cicatriz de una marca. ¿Y entonces se pasa como a los poros de al lado? Puede ser nada más eso. No, sí se puede pasar los poros de al lado y te puede dejar, pues, un hueco, una cicatriz profunda y que luego esas son más difíciles de tratar también, por no aguantarte ganas de que un granito estuviera ahí dos días o tres días. Pero esa es la otra cuestión, porque no es lo mismo tener una piel bastante normal, por así decir, como muy saludable y que de repente, no sé, unos días antes de tu regla, que se hagan unos granos y entonces dices, bueno, ah, lo voy a dejar que viva ahí, ya sé por qué está ahí. O en mi caso, que de repente digo, palanqueta, venga, me vale y me va a salir un grano. Para las consecuencias de tus acciones, pero you're ok. Pero ya es súper honda, ¿no? Sí. O, o cuando alguien ya está como, como lleno de granos y entonces ya es como mucho más complejo, ¿no? Sí. Que esa gente sí tiene que ir. No, pero sí, definitivamente. O sea, no se expriman, no se caen de crema, ¿no? No, 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 mejor, mejor ir. Y siempre, aunque, o sea, a veces uno tiene siempre como cierto temor de ir con el, con el doctor, porque, pues, no sé si a veces, sabes mucho, tenemos miedo y yo lo digo también, yo he sido paciente de otro tipo, no dermatológico, pero a veces tienes miedo de lo que te van a decir y no quieres escuchar lo que te van a decir porque en, muy en el fondo, ya sabes lo que te van a decir y no te encanta porque es una manera como de enfrentarte a que debes hacer un cambio en tu vida y ya no nos gusta hacer cambios, realmente. O sea, cambios de look quizás sí, pero ok, no, no tanto de adiós. Sí, 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 sí. Ajá. Pero entonces, ¿cuáles son, o sea, independientemente de esos casos donde ellos, ustedes o quien sea tienen que ir específicamente al médico y ver cuál es la situación de ustedes y los cambios que tienen que hacer? ¿Cuáles son como los ingredientes, formas, tratamientos que alguien que nada más tiene acné ocasional podría tomar en cuenta? Creo que lo básico sería, sí, lo básico, una persona que pueda hacer en su casa, sí, tea tree, a lo mejor jabones, por ejemplo, mucha gente cree que usar, lavarse la cara cada rato, yo tengo mis pacientes que ya llegan con su cara grasa y entonces entre más se la laven, más se la laven, la piel es como, ¿como que la sobre limpian? Sí, la limpian de más, la piel se seca un poquito de más porque los jabones finalmente lo que hacen es estar quitando las grasas naturales de la piel y a la hora de secarse más la piel y dicen, voy a producir más grasa, tengo que compensar un poquito y produzco más grasa, entonces en vez de estar quitando un problema, lo estás agravando y por eso es muy, creo que no, es como cuando vas, o sea, digamos, tienes acné, tienes acné, para mí lo más importante sería, pues, ir a una visita dermatológica, es como, me salió una caries, tuve un problema en un diente, vas al dentista, no, no siempre tienes caries y no siempre tienes enfermedad en tus dientes, pero como quiera vas, igual es la piel, si tú quieres tener una piel sana y linda, es mejor estar yendo a tus visitas constantes para que siempre se mantenga así y si encuentro una cosa que está haciendo que se pierde el equilibrio natural de tu piel y está causando una enfermedad, porque aunque el grano sea tan común, pues, sigues teniendo una enfermedad de la piel, entonces, o sea, nadie no es una piel sana, si tiene un grano, no, o sea, algo lo está causando, entonces, pudiera ser muy valiosa la visita a Lerma, que te diga, sabes que mira, está habiendo este desbalance, le estás lavando demasiado la cara o le estás metiendo súper duro a los lácteos o estás teniendo un consumo demasiado excesivo de azúcares o le estás metiendo tan, 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 tan duro al gym, que tus niveles hormonales están, o sea, se están invirtiendo, en vez de tener más hormonas femeninas, estás aumentando tus hormonas masculinas y entonces eso está generando este problema, o sea, hay muchas cosas que sí te puedo decir, nada más a ver tu piel, porque la piel finalmente está reflejando, pues, una salud que es interna, ¿no? y lo más padre es que la podemos ver, entonces, es muy sencillo, vas, te veo, te reviso, todo está bien, listo, nos vemos aquí el año que entra, o si llega a haber otro, otro problema, ¿no? Sí, de bye, tienes una piel divina, nos vemos. Entonces, se podría decir en conclusión que el acné, en la mujer adulta específicamente, es un conjunto de muchísimos factores, no es, es que comí chocolate, es que pasó esto, entonces, como que tiene que suceder toda una magia, para que, para que esto pase, y de la misma manera tratarlo, tiene que ser también la suma de esas partes, ¿no? Sí, sí, sí. No va a haber una crema mágica que solo eso te lo va a quitar y ya. No, definitivamente no, yo creo que nosotros, yo le digo a mis pacientes que parte del tratamiento lo hago, o sea, yo al hacer un buen diagnóstico y poder recomendar ciertos tratamientos o ciertas partes del tratamiento, pero el resto le corresponde al paciente. Número uno, creer y tener la confianza de saber que lo que estamos platicando, pues es real y es para su beneficio, es muy importante tener como la actitud y la mentalidad correcta, parte como para también relajarse y saber que ya están dando el primer paso hacia una mejora, porque claro, tener la piel fea y con granos es preocupante para cualquier persona. Sí, te afecta muchísimo a la autoestima. Mucho, mucho emocionalmente. Y entiendo también que la otra parte de, o sea, de aplicarse a los tratamientos, de ser buena, de echarle ganas en la dieta, todo eso, finalmente a la hora de sumarse cosas buenas, van a llevar a algo bueno. Como sumar cosas malas, van a terminar en enfermedad. Entonces, poquito a poquito, y creo que si uno está como en una misma sintonía con su médico, sabiendo que como personas somos un todo, somos integrales, no nada más somos piel, no nada más somos ojos, somos todo. Y eso al final va a hacer que cambiando todas estas cositas, puedes tener una, no nada más una piel, sino también un pelo bonito y saludable, porque es reflejo de cómo estamos por dentro, ¿no? Pero entonces alguien que tiene un acné muy severo, así muy, muy severo, cambiando de hábitos y de tipo de vida, no estamos hablando de medicamentos. No, hasta ahorita no hemos tocado ese tema. Otro día hacemos un video donde específicamente hablemos sobre eso, porque creo que es un tema que tendríamos que desarrollar muy grande, pero solamente con esos cambios, ¿sí podrían lograr una piel muy bonita? Sí podrían lograr, si no está como, ya sabes, ya demasiado. O sea, sí llega a un punto donde como un médico dice. Como quiera ocupa, sí, todo ocupa, creo que si uno le echan todas las ganas y hacen un buen cambio de sus hábitos de vida, generalmente, de vida, casualmente, pueden tener un buen resultado, pero si tomamos en cuenta que también las hormonas están jugando un rol, yo voy a ayudar un poquito para controlar esa situación hormonal. Ok. Y si como quiera genéticamente te estás teniendo una glándula sebácea hiperactiva, como quiera también puede ayudar, no ni siquiera tenemos que hacer uso de, porque la gente dice, no, me va a dar el antibiótico, no sé qué, no tenemos tampoco que hacer muchas veces uso de corales, sino con ciertas cosas tópicas y orientando bien al paciente en cada caso en particular, individual, qué es lo que le está ocasionando su acné, creo que puede llegar a una piel linda y sana, ¿no? Ay, me encanta, eso como mensaje final, I love it, me encanta. En otra ocasión vamos a tener que hablar sobre todo lo que sucede después, ¿no? Sí. Sobre láser, peelings, cremitas que se pueden poner, pero bueno, por ahorita ya se nos acabó este video. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Hicieron notas? Espero que sí y espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro, otro día de estos. Gracias. 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 Gracias.